¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el poder de Jesús hubiera sido desatado en su totalidad? Jesús pudo haber aniquilado a toda la humanidad si así lo hubiera querido. En la noche en que fue traicionado, mientras los soldados romanos lo arrestaban, uno de sus seguidores desenvainó su espada y en un instante de furia cortó la oreja de un guardia. Jesús, con una mirada firme y penetrante, detuvo a Pedro y le dijo, Guarda tu espada, porque todos los que toman la espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no podría rogar a mi padre que pondría a mi disposición más de doce legiones de ángeles? A tener en cuenta, una legión romana se componía de seis mil soldados. Jesús tenía a su disposición más de setenta y dos mil ángeles para acabar con toda la humanidad. Para comprender la magnitud de esto, imagina que un solo ángel en una sola noche puede acabar con ciento ochenta y cinco mil vidas, como ocurrió en el campamento de los asirios, según Isaías treinta y siete, treinta y seis, y dos reyes diecinueve, treinta y cinco. Ahora multiplica ese poder por setenta y dos mil. Un ejército celestial listo para caer sobre la tierra y desatar una devastación inimaginable. Si lo hubiera querido, la tierra misma temblaría ante la ira divina, y ningún ser humano tendría lugar para esconderse. Jesús, con todo ese poder a su disposición, eligió no usarlo. En lugar de destruir, decidió sacrificarse por amor a la humanidad. Si lo crees, comenta, Jesús creo en ti, y sígueme para más.